El vacío, amor, quiero que te cuentes un poquito Desde el tiempo que estoy llorando, amor Y en mi dulce sueño, que sigo soñando Y este gran perdida, estoy esperando Estoy esperando ese viento de amor Quiero llegar tus palabras Cuando estés ardiente de tu cielo Quiero que te acuerdes un poquito Desde el tiempo que estoy llorando, amor Y en mi dulce sueño, que sigo soñando Y este gran perdida, estoy esperando Estoy esperando ese viento de amor